Pero escuche, el vocero de la Casa Blanca también defendió el ataque a la base siria ordenado por su jefe. Sean Spicer aseguró que ni siquiera Adolfo Hitler atacó a civiles con armas químicas como lo ha hecho Bashar al-Assad. Una reportera lo cuestionó sobre esta afirmación. ¿Qué es lo que se llama? ¿Hitler no se acuerda a la vez de usar el agua? I think when you come to sarin gas, there was no, he was not using the gas on his own people the same way that Ashad is doing. I mean, there was clearly, I understand the point, thank you. I appreciate that. Y por supuesto, después de estas desafortunadas declaraciones, las redes sociales y la opinión pública en general explotó, mientras que diversas organizaciones no gubernamentales criticaron la comparación que hizo el vocero de Trump. Una de ellas fue el centro Anna Frank, el organismo dedicado a preservar la memoria de la joven, así como de los seis millones de judíos asesinados durante el holocausto. Pidió la renuncia de Sean Spicer por haber negado que Hitler ordenó la muerte en sus cámaras de gases en estos campos de concentración nazis. Horas después, Sean Spicer no tuvo de otra más que ofrecer disculpas. Dijo que sus comentarios fueron insensibles y que hizo esa comparación de forma equivocada. Ayer no fue un día bueno para el vocero de Trump. Durante una entrevista con la cadena CNN, aseguró que el presidente estadounidense busca desestabilizar al Medio Oriente. I came out to make sure that we stay focused on what the president is doing and his decisive action. I needed to make sure that I clarified and not was in any way, shape or form any more of a distraction from the president's decisive action in Syria and the attempts that he's making to destabilize the region and root out ISIS out of Syria. ¡Gracias!